Vamos a mostrar cómo ingresar a Meet desde las invitaciones, desde calendario. Usted va a recibir un correo electrónico en su bandeja de entrada, justamente con la invitación para la reunión. Tendrá que dar clic. Después va a encontrar el enlace a la reunión en la parte de abajo. Dice Información para unirse. Damos clic en el link. Y automáticamente lo direcciona a nuestra aplicación de Google Meet. Usted podrá tener la oportunidad de elegir si desea abrir su cámara o cerrarla, al igual que el micrófono. Y después podrá iniciar en la reunión. La llamada se prepara. Aquí tenemos la opción de cerrar la cámara. También podemos cerrar el micrófono antes de entrar a la reunión. Le damos clic en Unirse ahora. Y automáticamente ingresamos a la reunión de Google Meet. En la parte superior tenemos las siguientes opciones, que sería ver a las personas conectadas. En la parte de acá arriba podemos ver quiénes están conectados. Aparece la lista de personas conectadas. Y tenemos del lado derecho el chat para poder conversar con los asistentes a la reunión. Bien, por último, en la parte inferior tenemos los tres botones para silenciar el micrófono o activarlo. También tenemos la opción de colgar la llamada. Y también tenemos la opción de habilitar cámara o desactivarla. Gracias.